Hola nuevamente desde la Asamblea Mundial de la Salud número 71. Estamos aquí con el equipo del ISAGS haciendo una cobertura, articulando con los ministerios, con los ministros de salud. Y el día de hoy ha sido un día muy productivo. Se ha discutido el acceso a medicamentos y el riesgo de desabastecimiento, escasez, con aportes importantes por parte de los países de la región suramericana. Así mismo el tema de propiedad intelectual, que tiene mucha relevancia en cuanto al acceso a medicamentos. Y así mismo comenzó el debate en relación al Plan General de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que es el plan que propone el nuevo director. Y en ese sentido también la contribución de todos los países que han estado aquí, los países de UNASUR, para poder fortalecer ese plan y asegurar que incluya la visión suramericana sobre la salud, en especial pues el que pueda medirse adecuadamente la progresión, el progreso del cumplimiento de objetivos, para que podamos en efecto lograrlos. Asimismo tuvimos la intervención de varios países de la región y hemos tenido en esta ocasión la oportunidad de compartir con ustedes la mayoría de las intervenciones de forma íntegra, para que puedan escuchar de boca de los propios ministros o de las personas que han sido delegadas para participar y escuchen cuáles son las prioridades de cada uno de los países. Algo muy relevante es el hecho de que en todos los casos se ha hablado acerca de la importancia de la cobertura y el acceso universal a la salud, la importancia de lograr una región o países con menos desigualdad, países con más equidad, países donde las poblaciones puedan acceder a la salud. Y realmente pues para nosotros un gusto haber podido compartir con ellos estos espacios. Algo muy importante para compartir es que hemos firmado un convenio con la Agencia de Salud Pública del Caribe, con James Dos Pedales, que dirige la agencia, y esto con la presencia de la delegación de Bolivia como presidente pro-témpore de la UNASUR y con la delegación de Surinam, que ejerce una función similar en CARICOM. Entonces, esos son algunos de los avances. Vamos a seguir compartiendo con ustedes qué pasa acá. Este es un foro importantísimo para la salud global y con una participación, como siempre, muy activa de los países suramericanos.